Vamos a viajar, ¿le parece? Así es, así es. Vamos a continuar reflejando en esta pantalla lo que está pasando con esta situación de tensión en el mundo, con el octavo día de esta invasión a Ucrania y las repercusiones en el mundo. La tensión, lo decíamos, ¿qué está pasando en Europa, concretamente en Francia, que cierra su espacio aéreo a los aviones y a las aerolíneas de Rusia? ¿Ese quién? Así es, nuevamente el conflicto en marcha con el cierre desde Francia de su espacio aéreo. Nos vamos a Francia, allí, al Arco del Triunfo, y estamos con un amigo de la casa, Jesús Dupo. Hola Jesús, un gusto, un placer saludarte. Buenas tardes, buenas noches por allá. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Ezequiel, Julieta, de acá de París para Argentina. Bueno, un gusto tenerte por aquí justamente para, bueno, reflejar esta situación que ya lleva más de 1.200.000 personas refugiadas, ¿no? En diferentes países de Europa. ¿Qué está pasando concretamente allí, en Francia, en donde estás, en París concretamente? Bueno, cuando faltan 39 días para el escrutinio, esta guerra ha reflejado, la verdad, diferentes aspectos no claros de lo que es el gobierno aquí en Francia. Como ustedes saben, Emmanuel Macron es el presidente de la Unión Europea y el sector político critica justamente que no haya tomado las medidas suficientes para poner fin de una buena vez a esta guerra que se ha comenzado aquí en Europa. Si bien él ha declarado que este acto es un acto de neonazismo de parte de Putin y que es el único que está llevando adelante esta guerra, es por eso que más de 121 países están justamente poniendo restricciones como la que mencionaba recién Ezequiel, el cierre aéreo para Rusia. No se pueden hacer vuelos desde Francia a Rusia y, en el sentido contrario, la misma situación. La verdad que es algo que nos toca a todos y que nos pone muy, muy, muy triste. Como ustedes saben, a raíz de un acto de una mujer ucraniana que le quiso dar semillas a un soldado ruso, diciéndole que cuando mueran estas semillas crecerían, se generó todo un movimiento viral, como por ejemplo Jill Biden, la mujer del presidente Jill Biden, porta este símbolo en diferentes vestimentas, en actos presenciales. Y aquí se está haciendo un llamado justamente a todos los movimientos feministas, y especialmente donde quieren llegar es justamente a las mujeres, a las primeras damas de los presidentes que están a favor de que esta guerra siga adelante, como es Siria, Venezuela. Lamentablemente que un país latinoamericano se ponga de parte de esta guerra. Y lo que se está haciendo es un llamado muy fuerte como movimientos feministas para que estas mujeres puedan hacer justamente su labor humana y de misericordia para influenciar sobre las decisiones de los dirigentes políticos que tienen que tomar decisiones para que esto se termine. Jesús, y con el rol de Macron realmente bastante protagónico, si se quiere, en este contexto. Y con estas definiciones, donde decía que lo peor está por venir, ¿no? ¿Cómo recibieron desde allí, desde Francia, estas palabras? Y la verdad que nos hemos quedado shockeados. Y lo peor está por venir y es algo que ya se empezó a ver, porque el precio de las materias primas ha aumentado exponencialmente y es algo que empieza a preocupar. Y no es solamente algo que va a afectar a Europa, sino que va a afectar a todo el mundo. Y esto es justamente debido porque lo que se quiere hacer es derrocar la oligarquía rusa que está llevando, que claramente son los que están haciendo que esta guerra siga adelante para que justamente el gran importe de los valores de materia prima como la harina, el maíz, el metal, el aluminio, el petróleo, el gas, aumente y esto pueda justamente bloquear que esta guerra siga llevándose adelante. Jesús, va a oficializar Macron, algo decías, su candidatura a la reelección. ¿Cuál es el clima allí en Francia respecto a las posibilidades políticas de una reelección para Macron? Positivas, son positivas para él porque aquí hay otro opositor, digamos, que se llama Eric Semur, que justamente es una persona que está totalmente en contra de los inmigrantes, tiene una mirada hacia los derechos humanos que los franceses no están totalmente de acuerdo, pero se dice que esa es una estrategia puesta de Macron para contrarrestar la propuesta de Le Pen, que es justamente Marie Le Pen, que es otro de los... Macron ya le había ganado en 2016 a Marie Le Pen, ganó la candidatura presidencial y para contrarrestar la propuesta de Marie Le Pen que también pusieron a Eric Semur, que la verdad que en mi opinión personal es un ser nefasto que no podría ser presidente de la Francia siendo un país. O sea, es increíble porque él es judío y está en contra de los judíos y una de las leyes que quiere poner es que los que son árabes se cambien el nombre y que porten un nombre francés y no un nombre árabe. O sea, imagínate ya el nivel de locura de este ser humano, entonces creo que Macron tiene todas las de ganar y espero que pueda ser inteligente, que pueda tomar decisiones como presidente de la Unión Europea para que esta guerra pueda parar lo más pronto posible. Sabemos de la situación, lo mencionábamos al comienzo, ¿no?, de toda Europa en relación a los refugiados. ¿Qué pasa con la comunidad ucraniana? ¿Se puede percibir algo, algún tipo de acción concreta en torno a esta crisis humanitaria? Sí, 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 sí. Gracias a Dios, Francia, asociaciones civiles, por ejemplo, te estoy hablando desde agencias de modelo, agencias de actores que están poniéndose a disposición para recaudar todo tipo de ayuda que tenga que ver con alimentos no precederos, con medicamentos, algunos están... Ropa no es lo que más están recibiendo, sino cosas que puedan justamente ayudar a las primeras necesidades básicas que están teniendo nuestros hermanos ucranianos en este momento. Yo estoy publicando en mis historias justamente algunos códigos QR de algunas asociaciones que están recibiendo donaciones, dinero. También se está pidiendo dinero, así que para todos los hermanos argentinos que quieran colaborar y que se sientan lejos, pueden fijarse en mi historia de Instagram cuál es el código QR para poder donar desde 10 euros, 5 euros, toda la ayuda que podamos brindar desde nuestro lugar es realmente importante y vale un montón. Se ha mostrado mucho, Jesús, y eso es también la otra mitad del vaso de esta guerra, la solidaridad del pueblo, del mundo con Ucrania. Te iba a preguntar cuál es el impacto real allí en los aeropuertos, en el espacio aéreo, qué implica este cierre, y me imagino los varados, aquella situación conflictiva y las pérdidas económicas para las aerolíneas también. ¿Cómo se está desarrollando ese mundo allí en los aeropuertos? Bueno, estamos a ocho días de la guerra, con una suba del petróleo que es bastante alta, como les había mencionado recién. Les puedo, si quieren, dar cifras de esto, porque la verdad que es realmente alarmante como esto después ya en ocho días está demostrando que, si bien aquí, digamos, no hay cierres de aeropuertos, se está haciendo, está habiendo mucho control con el tránsito que hay de los rusos, por ejemplo. Y lo que se está mostrando a ocho días de esto es como la comunidad rusa, lamentablemente, no está siendo aceptada en lo cotidiano, en lo social. Es lamentable eso. Por ahora solamente hay cierre de fronteras con Rusia y no se puede permitir entrar a ningún ruso aquí a París. Esta es la medida que se ha tomado desde aquí, desde Francia. ¿Qué pasa con los bancos rusos, Jesús, allí? ¿Perdón? Con los bancos rusos. Bueno, eso es otro tema también. Como les había mencionado, que gran parte de las decisiones políticas que se están llevando adelante son justamente para derrocar la oligarquía rusa. Se está esperando la semana que viene justamente para ver si hay una evacuación de la bajada de Rusia aquí en Francia, en París más, precisamente. Sí, son las medidas que se han dispuesto en el mundo. Felicitarte por el lugar donde estás, Jesús, en la Recon del Triunfo. Un plano extraordinario. Sí, impecable tu trabajo, tu informe, impecable tu imagen. Se te ve muy bien. Bueno, queridos amigos, sí, recién terminamos de grabar. Por eso mencionaba esto de lo de las agencias. Estábamos grabando un comercial muy importante, aquí muy cerca del Arco de Triunfos, por eso que me encuentro aquí. Y esta agencia ha abierto sus puertas a recibir ayudas para justamente ser intermediario para llevar la ayuda que va a llegar a Ucrania. Y les cuento que algo dentro de esto, de la guerra viral que tuvimos del COVID, lo que va a pasar a partir del 14 de marzo aquí en Francia, se deja de usar la máscara, ya no va a ser más obligatoria, excepto en lugares de transporte público como el metro. Que yo estoy totalmente de acuerdo que se siga usando en el metro porque la verdad que ya estamos todos yendo a trabajar, estamos todos circulando y es mucha, mucha, mucha la cantidad de personas que hay en el metro. Yo en eso sigo de acuerdo que se siga sosteniendo y por otro lado, el pase vaccinal también se va a dar de baja a partir del 14 de marzo. Bien, bueno, muchísimas gracias. Jesús, gracias como siempre. Bueno, seguramente... Gracias a ustedes. Retomaremos el contacto en pocos días para que nos siga trayendo todas las novedades, por supuesto toda la información desde Europa, desde París, allí en Francia. Te mandamos un abrazo gigante, muchas gracias. Un abrazo gigante, feliz día del hermano para todos. Aprovecho para mandarle un gran saludo del día del hermano a mi hermana Rebeca que la amo y la adoro. Así que felicidades para ustedes y sigan disfrutando del verano en Argentina. Gracias Jesús, buen fin de semana. Muchas gracias, un abrazo. Chau, chau, cuídate. Un abrazo muy grande, que estén muy bien.